Fue cuando perdí el empleo en Medellín, entonces me tocó volver a la casa forzadito, juicioso, ahora sí con toda la familia, ahora sí con todo. Ya no hubo trabajo para José, José pasaba hojas de vida a una parte, a otra, no sé qué pasó en ese momento. Negaban mucho trabajo sabiendo que él sabía trabajar y sabía hacer su oficio, pero no había la oportunidad, no se prestó para eso. Ya comenzaron los problemas, arrendábamos la casa, el primero, el segundo piso, no nos pagaban los arriendos, nos quedaban debiendo servicios, se sacó un carro también para pagarlo a crédito, también se perdió el carro, perdimos una millonada, devolvimos el carro. Me fui colgando, me fui colgando poco a poco, sin embargo, claro que yo trataba de conseguir.